¿Dónde es tu vestido? No sé quién será y no hay una respuesta, será tu papá, que viene a mi puerta, a tu mamá, que viene a mi puerta, a tu papá, que viene a mi puerta, a tu mamá, que viene a mi puerta. Hoy es un buen día, yo no espero una fiesta, tengo la impresión que me espera una sorpresa, será tu papá, que viene a mi puerta, a tu mamá, que viene a mi puerta, a tu papá, que viene a mi puerta, a tu mamá, que viene a mi puerta. ¡Hasta! 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 No quiero ser tu dueño No quiero ser tu perro No quiero los extremos Tampoco estar en medio Me quiero olvidarte un poquito de cariño Lo que quiero es darte un poquito de cariño No quiero adularte No quiero someterte No te haré promesas No quiero conocerte Yo quiero darte un poquito de cariño Yo te quiero dar un poquito de cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!